Un nuevo capítulo aquí en el canal Y en esta oportunidad les vengo a traer un debut Muy especial porque es una nueva leyenda Que nadie sabía que iba a salir Salió en Express Full para la gente que no sepa mucho Esta movida en inglés es como el Día de los Inocentes Pero versión americana Y ya les voy a decir como se obtiene la carta del Panathone Si no les voy a decir para que se suscriban campanita Para que estén al tanto de uno y cada uno Espero que me olvide usar mi socio como siempre Y no se olvide usar el código Pedros en Zidgeek para 20 dólares Flat en tu próxima compra Vamos a ver la carta, vamos a ver como se consigue Muchas gracias al sponsor de este video U4GM Que están ofreciendo baratos stops De MLBD Show 24 Con un delivery súper rápido Si están interesados denle al link en la descripción Y usen el código PEDROX Para un 5% Esta es la carta y es primera vez que hacen un supercharge De una carta que no sea en Live Series El pana Tony Tarasco Este no me equivoco es el pana que le robó O no le robó Es el que era el Rayfield en el honrón de Derek Jeter en el storyline Que él dice que fue un robo por el fan Es este Este es el pana Este es el Tony Tarasco Si no me equivoco Creo que no me equivoco Creo que ese es el caso Pero ahora ¿Cómo se consigue el pana Tony? En la tienda Quedan 3 días a día De esta grabación Si yo por favor Yo se los he dicho a todos Por todas las redes sociales Pero por favor agárrenlo Y cuando salga este Debería estar todavía en la tienda Es gratis Dice que es un 55 Pero es full Recuerden Se dio los inocentes Es como una broma Que se anunció Son de estudio Es garantizado Tony Tarasco Para todo el mundo El resto del equipo Si lo quieren ver es este Estamos usando también O sin Rayleigh Digamos semidebut Playball Bueno ¿Qué tal nos va en este partido? Pues tenemos a supercharge Corbin Burns Y nos está contra Chris Sale Normal El pana tiene el booster Con el Zenga Vamos a ver ¿Qué tal nos va en este partidito? Señor Adentro Perfect Rayleigh Jugando ahí subdebutante Lo quitamos por Troy Claus Candelario El Jamer A Austin Muy alta Allá para la primera Un lanzamiento Un A para Montgomery Cuarto bate Dylan Cruz Vamos a atiarlo a nosotros Contra Chris Sale No es el bueno Porque ya hay un diamante Pero Chris Sale Siempre radilla Y es por su mecánica Ni siquiera por su atributo Y Ponche Mira Y Ponche Ahora viene el debutante Que está superchar Pues el pana Tony Tarasco Vamos a pichar Vamos a esperar un picheo Es bola Seguramente le hubiese dado swing Vamos a ver ahora el segundo Pues 1-0 Vamos a ver Tony Y bueno Vamos a hacer blooper Nope Segundo a dos No le metimos el PC Ni el timing de ese recto Oh loco Es que de verdad No importa que carta sea Chris Sale Para mi Es la pesadilla Es que realmente Prefiero enfrentarme a Randy Jones Usted de afuera adentro En 2-2 Perfecto Uy Machuconcito Verier Leader Tony De Tiger Está bien Para conseguir un hitcito Pues Swing Claro que sí Ompa Loco El bate está viendo Literalmente A Tony En el right field Empezaron los regalos Obviamente compadre 2-0 Deja el blooper Honron Es triple Good Ray Coño Yo no te pido Honron Dame por lo menos Un sencillo Perro Que tú le diste a él Un very early blooper Y después el perfect Si no hubiese sido Verierry blooper No hubiese sido Perfe primero Honron Es que yo O sea No puedo hacer más Si no es triple good No es early ¿Qué crees? Que también le dé Solamente el perfect Otro de estos partidos Que nada más Le bateo queda perfecto Ni triple good Ni early Ni just late Toteado Ahí está el Tony Un lanzamiento Un upo de Ylan Cruz Es que arrecha En verdad Como O sea Un regalo Cambia todo el partido Loco Porque si no fuera Por el regalo No estaríamos Arrechos Si el partido Fuera 0-0 Pero por un simple Regalo Para la cierta Está bien Se puso 2-0 Estamos en desventaja Ahorita Es increíble Loco No puedo ser perfecto Yo quiero de verdad Ser el mejor del mundo Pero yo sé que no soy El mejor del mundo Necesito que el juego Regale un poco Yo necesito Yo necesito O sea Yo no puedo estar siempre A un paso por debajo Y que el juego diga Negativo No puedo Un lanzamiento Un upo aquí Para el pana Montgomery Eso es lo que digo Porque este pana Es verdad que tiene 3 hits Uno fue perfecto El de Hong Kong Luego del regalo Pero tiene un very early Y un early Yo necesito que me des Well very early Well early No pasa nada Para la gente que duda Early Yo nada más necesito Que tú me des un poquito Un poquito Yo no puedo nada más Batear perfecto No puedo Porque tengo 3 triple gustos También sonados Yo sé que estoy diciendo Lo mismo del 23 Yo estoy diciendo Que no lo quiero decir más Pero es que es una Valora cierta Es una estupidez Por eso es que uno Se recha desde el 22 Que si tú le das regalo A él Tú me tienes que dar regalo A mí ¿Estás bien? Ahí va 3 Hit Gracias A ver Eso es lo que digo Está bien Loco Si le vas a dar De 3 hits 2 son regalo Tú me tienes que dar 1 Con run Por lo menos hit En un triple good Eso es lo que digo Está bien Estás viendo Todo el partido Está bien Loco Está bien Era merecidísimo Muy bien Ahí candelario En el clutch Sólido 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 Loco Ni se movió El puto bate Ni se movió ¿Armar? ¿Cómo no es flying? Pensé que hubiese sido flying Pero bueno Eso es Viejo Eso es Siempre tiene que Un puto regalo Increíble Esta vaina O sea No podemos terminar Leaning tranquilo No, no, no Dos suenes malos Dos outs Pero el tercero Very early Tiene ese hit Estamos en peligro Un buen swing Y se pone otra vez por dos No iré a notar con esto ¿Por qué? ¿Por qué homer es tú? Gracias Riley Por existir Y mírame esta huevona Lo que van a hacer Vamos a otra Perdiendo Tres carreras Cero merecidas Rank season Loco Es que literalmente Y cuando le damos triple good Hay que rezar A ver si no lo dan Porque si no va a salir Como este Quejado Otro adelantado De mierda aquí Otro Y mira Ilan Cruz Defensor de diamantes No sabe que coño Es una puta defensa Es que es la misma Mierda Loco O sea Tú no me puedes Yo early O el fan O el very early Pero si se lo puede a él ¿Verdad? Coño Perro Es que lleva Seiji Un perfecto Toda mierda Bien Loco Vamos a ver si ganamos Eso es todo Vamos a pitch Archi Bradley Vamos a ver Sin duda Es que lo dije En el intro Sale es una ladilla Bueno ahí tenemos Otro triple good Que es y Como siempre No tenemos que batir A los mejores swingers De todos los partidos Triple good Double play Que literalmente Porque claro El late no me lo van a dar Yo no me llamo GM2 Razer O sea Yo tengo que meter Un triple good Para hacer un sencillo Para meter un triple good Para ese double play Mientras que este carajo Tú le vas a dar Toda mierda Y ahora me deje leerle Claro como no hay nadie en base Ahora me puedes Ahora puedes darte el lujo De me leerle No joda Huevón No seas tú tan malo Juego Vamos a poner Tanner Scott Pa la joda Eso es Eso es Primero Tarasco Bien Segundo Toteado A batear loco A batear De nuevo Vámonos Candelario El pan a termar Y boxo Hit o super dive Ni siquiera Ni una cosa ni la otra Piergue Y la sacó Bueno buena jugada defensiva Claro Marico Me dieron el check swing strike Coñuela Madre No es el mismo juego No es el mismo juego No es el mismo juego O sea yo realmente tengo Un regalo Cuatro buenos swings Y este tiene Un buen swing Y cinco regalos No es el mismo juego Marico ¿Tenés que hacer array? Bien Me molesta por el picheo Pero más me molesta Porque es un puto Verily Lejon Ron Y eso es lo que digo Loco No es el mismo partido Tienes un solo buen swing Loco Es el lado cru Verdad Just late No fue Verily Leid Fue just late La misma vaina Eso es lo que digo Loco Just late Este es mejor Que el tuyo Este es el mejor Es que es mejor Es 100% mejor Dos veces Lo hice mejor que tú Dos veces Y los míos Dos fueron foul O sea El mío está Mero medio Early good O sea Los dos pero mejor Que vas ahí Coño Gracias O sea Es que Es que No me gusta meter estos Y ni menos on run Pero gracias loco Porque es que no puedo hacer otra cosa O sea No me estás dejando competir Juego La verdad Ahí está la respuesta Del partido Es verdad que Early Nos acaban de un early Pero 125 de poder Y esto es lo único Que logramos En el mejor swing Es que Este swing es mejor Que todo lo que La ha tenido menos El perfect Y literalmente No podemos hacer nada Es muy arrecho Loco Por eso es que El juego no me deja O sea Dominas todo el partido Pero el juego decide Loco Deja de agarrarme El brazo El juego Por el amor de Cristo Por favor Tony ¿Como el de él? Nope Lo peor de todo es que Como cuando Nuestra primera derrota También tuvimos Hombres en dos bases Y vino otra vez Salvador Pérez Y metió un triple gu Y fue flyer center En esta oportunidad No teníamos nada en base Pero para el empate Primera sección Que me dan strike Y otra vez Triple gu Con Salvador Pérez Y otra vez fue Ah Yo creo que Salvador Pérez Papi Te amo Pero vas a tener que estar Aquí en el equipo Porque traes como mala suerte Yo creo Porque Dios mío O sea No es justo que leemos En el queso Y la vaina sea un puro flyer center Regalo Regalazo Para el honron Tenemos todo el partido Lo mismo Luego de uno o dos regalos Viene un buen swing del pan El segundo perfil Del partido de él Que siempre terminen algo ¿Ves las cosas que pasan Cuando el juego sirve? Bueno Estamos a una carrera Tenemos tres Outs Para ver si empatamos El partido por lo menos Hit Gracias Gracias Loco Muchas gracias Ahora por favor No me des un puto doble play Conozco demasiado Este juego Es que lo conozco demasiado Coño De la puta madre Conozco demasiado Mala de show Una vez lo conoce Tanto como yo Es que ya no me Es que no me interesa En verdad Sinceramente no me interesa Ojalá lo hubiésemos perdido Para terminar el partido ya Pues es que de verdad Marico O sea Coño No puedo ser siempre Tan bueno Loco Déjame Déjame agarrarme el brazo Juego Pero por qué Endosado Loco Es lo que me arrecha Ya hubiésemos ganado Si el juego sirviera Si el juego sirviera Hubiésemos ganado Ya estaríamos Cerrando el video Además ya lo hubiésemos cerrado Seguramente Ya Yo sé que no quieres que gane Pero es muy jodido Así Es muy jodido 93% de probabilidad De que pase una estupidez Ojalá no Pero Hay como un 93% De probabilidad De que pase una estupidez Ahí venía la estupidez El juego quería Loco El juego estaba horny Por esa Estaba horny Viejo Que Nadie En la faz Del planeta tierra Conoce más este juego Que yo Yo no seré el mejor Pero nadie conoce Este puto juego Mejor que yo Loco Nadie Loco Aquí no me vengan A decir huevo Nada No 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 Que no me digan nada Loco Nadie conoce MLB del show Como yo Nadie Es una vaina Que nadie lo conoce Como yo Ahora vamos a ver Si ganamos Vaya la primera Vaya la primera ¿Para qué me dices Que eso va a ser No juego La verdad es que no No me gusta esta mierda Así loco No me gusta No me gusta No me gusta No me interesa En verdad Me deja exactamente igual Loco Se me cuidan Los quiero mundo Que pedazo de mierda Me lo he hecho Como tú ganas un partido Con esa mierda De G Estás viendo Porque uno se recha De todos los G Buenos que metí En todo el partido Gané con esa mierda No loco Para que es que yo Nada más No me quedo cuando gano Cuando pierdo Pero también me quedo Cuando gano Porque esa mierda No tiene sentido Imagínate el pana Ahorita La rechera que voy a tener Porque te ganaron En un maldito Just late Que pedazo de porquería Huevón Tony Pulpa a los memes Realmente ni lo sentí Al principio fue Crise que era imbateable Y después no tuvimos suerte No hago mañana Loco Qué chingos Así no quiero ganar tampoco Sí tampoco Déjame meter En el de Salvador Pérez Que era para la victoria Por lo menos Esa mierda es G Loco Váyala Suéltale Dale Porque Vienen Los Regalitos Regalitos Son Regalitos Porque Si nuestros Panas No juegan Más Nunca Regalitos